¿Qué es lo que queremos ganar siempre? Es cierto que la verdad es que es un partido atractivo y bonito, y sobre todo desde el punto de vista deportivo nos encontramos dos equipos que estamos empatados en la clasificación. Sí que es verdad que ellos de inicio tienen una ventaja que nosotros tenemos, que es el tema del Goraberat, que al final parece que no, pero muchísimos objetivos se han logrado precisamente por eso. Pero bueno, lo que está claro es que nosotros en este caso lo que pensamos es intentar sacar el partido adelante y que si ojalá y luego se diera esa situación estaríamos tremendamente encantados, porque al final este tipo de partidos no deja de ser un partido de cuatro en vez de tres, esa es la realidad. ¿Y qué rivales esperas? ¿Qué tipo de partido esperas? Un partido difícil sin lugar a dudas porque, aunque yo soy un recién llegado, sé que el Algeciras en este caso ha sido el equipo de largo que más se ha reforzado, que más ha apostado por intentarlo. Ellos han firmado siete futbolistas, además jugadores importantes, jugadores que marcan un poco las distancias y las diferencias en esta categoría. Y está claro que, bueno, aparte, por ejemplo, ayer leía o me enteraba de que es el equipo desde principios de año que menos goles encaja, que antes probablemente, pues bueno, pues era, y está claro que un equipo que es el que menos goles encaja y que en un momento determinado, ya te digo, pues sobre todo han doblado posiciones prácticamente en todas las posiciones y además con jugadores interesantes, importantes, y más cuando llegan los ciclos de partidos estos donde el tema de la amplitud de esa plantilla y de la calidad de los jugadores que tengas, pues es importante. Y ha tenido un partido, bueno, pues difícil, como no, por supuesto, como son todos, como lo fue el del domingo pasado y como será el siguiente, pero también con, pues bueno, pues con ilusión, claro que sí, porque nosotros estamos bien, sinceramente cada vez veo al equipo más comprometido, estoy tremendamente contento de la actitud y el comportamiento que están teniendo, y yo desde luego, sin lugar a dudas, independientemente de luego lo que pueda acontecer, porque esto no deja de ser un juego y puede ocurrir cualquier cosa, y sobre todo por las connotaciones que tiene un partido de fútbol, pero claro, si tengo que apostar, apuesto por los míos, no tengo ninguna duda. ¿Te ha pasado a decir así a muchos años? Sí. ¿A que le ha pasado a decir a poco tiempo que se parece ya he hecho? Pues nada, absolutamente nada, porque aparte, en este caso, bueno, pues yo cuando estuve, tanto el presidente, Bernardo Martín, como los directivos, que por cierto era gente encantadora, es más, en los muchos años que uno lleva en esto del mundo del fútbol, aunque siempre decimos que al final lo que queda son las relaciones y las amistades, bueno, pues si hay un sitio donde esa situación es más latente, sin lugar a dudas, es en Algeciras, porque repito que después de muchísimos años sigo guardando una muy buena relación con toda la gente con la que trabajé. Es partido de más de tres puntos, igual había una semana con tres partidos, voy a decir que vaya a ser una semana definitiva, no va a ser donde hay muchos todavía partidos por disputar, ¿podría aclarar la situación, dependiendo de cómo quedéis, gente como Algeciras, tú, vosotros, Ceuta? Sí, lo que ocurre es que en esto del fútbol ir más allá de lo que es este partido, la verdad que es un poco ser demasiado atrevido y como gastar energías que evidentemente las vamos a necesitar y mucho para el partido que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos, me consta que este es un partido bonito, he visto que, bueno, pues que la buena relación que hay entre las aficiones, que, bueno, que sobre todo nuestra gente, yo sé que estamos intentando, bueno, pues el coger y devolver esa ilusión y devolverles todo lo que ellos nos dan y desde ahí, pues ya te digo, centrarnos en intentar saber de la dificultad por las situaciones que he comentado en cuanto al equipo que nos visita y desde ahí, pues a partir de ahí, pues obviamente sería ver luego, pues el partido del jueves, pero bueno, para contestarte un poco lo que sí quiero comentarte es que, lógicamente, pues en estas categorías no se está habituado a jugar cada tres días, entonces ya no solamente es el desgaste físico que obviamente, pues el futbolista no está habituado, sino sobre todo desde el punto de vista mental, porque ya te digo, aquí se está habituado a competir cada siete y no cada tres. Entonces, desde ahí, pues esa profundidad de banquillo y sobre todo para mí me quedo con la mentalidad del futbolista que pueda tener a la hora de afrontar este tipo de ciclos. ¿Llevas dos partidos repitiendo un poquito más? ¿Mejor no tocarlos y las cosas también? Bueno, yo en este caso sinceramente creí o entendí que deberían de coger y aparte no teníamos ningún problema físico porque afortunadamente Adrián Gallardo se recuperó, pero bueno, no soy de esos que lo haga siempre lo mismo. Yo entiendo que probablemente para cada partido puede haber jugadores que en un momento determinado, pues bueno, desde mi criterio, luego me equivocaré, bueno, pues que sean los más adecuados. De todas formas, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues de cara al domingo seguro que no va a haber muchas variaciones, no tengo ninguna duda. ¿En el partido del centro puede ser muchos goles? Hablábamos de que le asistiera el equipo mejorado del 2009. ¿Es un partido con pocos goles el domingo o piensa que le va a ser el 10 de un del centro? Bueno, adivinar en esto del fútbol es complicado. El otro día, por ejemplo, Atlético, Madrid y Juventus, yo creo que todos los analistas del fútbol mundial esperaban que, bueno, que si había un gol iba a ser ya espectacular, en este caso hubieron dos y nunca lo puedes adivinar esa situación. Lo que sí es cierto es que lo que nos dice es que ellos son un equipo muy equilibrado, no te conceden demasiadas cosas y que, lógicamente, probablemente sea difícil, pero nunca se sabe. O sea, la intención es salir a ganar el partido y luego, pues con los goles que lo hagas, pues oye, si son afavorables a nosotros, si son muchos, pues encantadísimos. ¿El juego es una tranquilidad con la que aprendimos a tener a todos, creo que, disponibles? Aquí creo que ayer tiene un poco de sobrecarga, pero lo más importante es la impresión. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, ayer se retiró porque tiene unos problemas en los isquietibiales. Lo que pasa es que esto, hasta, digamos, un poco que veamos el entrenamiento de hoy y el de mañana, es complicado, ¿no? Espero y deseo que, por supuesto, que no sea absolutamente nada, pero las lesiones musculares son demasiado traicioneras a veces, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, tienes unas molestias y por precaución, pues bueno, pues coges y te retiras, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues una vez que hayas descansado, pues no te duele y crees que estás bien. Ahora, cuando, sobre todo porque el cuerpo es demasiado inteligente y casi siempre en el tema muscular, lo que haces es avisarnos y decirnos, oye, no me sigas maltratando así porque me puedo hacer daño, ¿no? Entonces, esperemos que no sea nada y que podamos contar con él. Entonces, en una semana de tres partidos, ¿va a pasar por rotaciones desde el primer? Mira, yo lo del tema de las rotaciones, yo creo que, o sea, son importantes, ¿no? Son importantes, pero yo las rotaciones es cuando, o por lo menos así estoy un poco habituado. Ahora, lo que pasa es que juegas cinco partidos y ya parece que tienes que hacer rotaciones. O sea, yo, por ejemplo, cuando un futbolista lleva jugado 25 o 30 partidos, pues ahí te puedes plantear, ¿no? Nosotros ahora estamos en esa situación y tendría que ver los minutos de cada uno. Yo lo que creo que, o que tengo muy claro, es que, mira, cualquier jugador de la plantilla es un jugador que, evidentemente, si lo tienes es porque en un momento determinado vas a contar con él. Luego, evidentemente, hay una situación y es que esto no, es una normativa que hay, en el cual nosotros somos 19 futbolistas, quiero recordar, con los porteros, en la cual, en este caso, pues la reglamentación nos permite jugar a 11 y ahora, afortunadamente, con la ampliación de jugadores suplentes, pues puedes llevar a 18. Antes, cuando eran 16, pues era todavía mucho más complicado. Entonces, bueno, el tema de esto es que, al final, pues lógicamente, yo lo que siempre hago es que cuento con todos, pero está claro que unos jugaran más, que otros jugaran menos, que los estados de forma, bueno, pues un poco las necesidades que puedas tener, pero sí que quiero que todo el mundo esté útil, que todo el mundo esté. Y es más, el tema de los suplentes para mí es tremendamente importante porque a veces es que no le damos importancia, pero es que el tema de los suplentes es fundamental. O sea, tú tienes que estar preparado para coger en un momento determinado y cuando tengas que salir, tratar de mejorar al compañero que ha estado. Y, por supuesto, decirle al entrenador, oiga, mire que yo estoy aquí, que usted puede contar conmigo, que yo quiero jugar. Y nada más, y yo creo que vamos a tener, no solamente por este ciclo de tres partidos seguidos, que probablemente, pues seguro que es muy difícil que pueda, que tiene que haber variantes, pero no solamente para esto, sino para lo que queda de competición.